La preocupación, recordemos que se ha hecho una búsqueda casa por casa, haciendo un rastrillaje de los casos estrechos. De los 39 casos de ayer, se confirmaron 31. Y ahora estamos en el Hospital Fernández para saber cuál es un poco la evolución de esto, porque la curva allí parece crecer, Germán Condotto. Sí, realmente lo que está pasando en el Barrio 31 es preocupante, por eso que mencionabas vos, Cris, porque la curva va en aumento, de los 39 hisopados que se realizaron ayer, el 70% dieron positivo, o sea, de todas las personas que en principio eran casos sospechosos, ya tenemos un 70% confirmado hoy, pero no fueron los únicos casos, los testeados, sino que hubo otros aislados, o sea que, redondeando y hablando de números finales, de los 151 casos que anunciábamos ayer en el Barrio 31, hoy ya tenemos 198, o sea que, de un día para el otro, aumentaron 47 casos en un solo sector de la Ciudad de Buenos Aires. No, claro, esto es clave, en un solo sector, o sea, la tasa de contagio, lo escuchaste al Presidente hablar de tasa de contagio, cada cuánto se duplica, y primero era dos días, después cinco, y 17 y algo es ahora, ¿no? La tasa de contagio, de duplicación, en el Barrio 31 es altísima, hace nada hablábamos de tres casos. La semana pasada, el viernes, creo que fue el viernes, que hablábamos de 57 casos. Exactamente. Y estamos en 198, o sea, en el término de cinco o seis días, tenemos cuatro, digamos, tres veces más de esa cantidad, casi 200. El desafío, definitivamente, Germán, es cómo estableces un control de la epidemia, porque ahora sí el gobierno ha entrado, sí sacó a las personas que creían que estaban con riesgo. Con esa circulación comunitaria. Pero claro. Claro, con esa circulación comunitaria. No sé qué... Drama de la realidad, del hacinamiento. ¿Vos te acordás de la primera chica que hizo una carta pública con la que hablamos? Ella cuenta, mi baño es compartido por 11 personas. Y que estuvieron cuántos días sin agua, como 15 días sin agua. Y además, otra cuestión, ¿cómo lográs? Porque hemos visto en casos en la provincia de Buenos Aires lo que le llamaron el aislamiento comunitario. Ayer, la vicegobernadora de la provincia, Magario, decía, culpaba al día fatídico de los jubilados en la calle al crecimiento de casos en zonas vulnerables, por ejemplo. Pero allí se apeló al aislamiento comunitario. El barrio 31, ¿puedes hacer un aislamiento comunitario? Es muy difícil porque está totalmente... Es parte de la ciudad y del centro de la ciudad. Está conectado a la ciudad de una manera muy activa. O sea, es realmente un problema muy serio que tiene que enfrentar la ciudad. Y además, hay algo que es llamativo y preocupante a la vez. Porque ayer se testearon 300 personas que habían estado en contacto con los casos positivos. Pero después de eso surgieron otras personas que no habían estado en contacto con ellos y son los que hicieron que la curva siguiera en ascenso. Y lo mismo pasa con otros barrios, como por ejemplo, en la 1.11.14, en donde ya tenemos confirmados 79 casos. Y si vamos sumando los distintos barrios vulnerables, en la ciudad de Buenos Aires llegamos a 301 casos de los 1.860 que hay en total, de acuerdo a los últimos datos. Y también si vinculamos a estos barrios de emergencia, notamos que, por ejemplo, en Retiro, donde está la 31, y en Flores, donde está la 1.11.14, son los dos barrios de Capital donde hay más casos confirmados. Bueno, y me quedo con esto que aclara Germán, que hay varios de los casos que se detectaron en el barrio 31 que ni siquiera eran contacto estrecho. Que ahí tenés otra cuestión de preocupación, porque ya no es que podamos determinar de dónde procedió el nexo epidemiológico. No, y el tema es lo que habría que decir y que difícilmente escuches en alguna autoridad, hay circulación comunitaria. Hay circulación comunitaria. Y eso es un lugar con muchas necesidades, en un momento donde la gente no puede salir a trabajar, en la mayoría de los casos, un problema enorme. Gracias, Germán. Hasta luego.